Música Buongiorno, chava tutti, hola a todos mis Pachi Tubers Buenos días amigos, pasaba a saludarlos aquí simplemente y a ofrecerles el video que tanto les había prometido El video de los bodys Hoy les voy a dejar a ver tres tipos de modelos de bodys que ya se los había dejado ver en un video anterior Que los había metido con una falda Pero ahorita se los dejo ver como los pueden lucir con un shorts, una falda o un pantalón Esos bodys son bodys un poquito íntimos que no se meten así Pueden ir metidos bajo un saco o una yaca Y es un íntimo que va de todos modos un poquito cubierto Así que yo les modelo el primero Es un bodys como verán nero en piso así Vean está hecho así Y ahorita se los dejo ver Vamos Vean así ¡Gracias! 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 ¡Gracias!